Servidores públicos, además, imagínense este pueblo con tanta tradición de lucha, pueblo ejemplar, merece gobernantes de primera. Esto es mucho pueblo, mucho pueblo, para que no se tengan los gobernantes que están a la altura. Por eso comencé la intervención hablando de que el gobernador de Guerrero ha hecho un trabajo ejemplar. Entonces, los que vengan, sean del partido que sean, tienen que atender a la gente aquí en Guerrero, en Oaxaca.